La universidad nuevamente hace un esfuerzo y va a disponer de un monto relativamente grande para la reparación de equipamiento. Tiene varias características. La primera característica es que está destinado a reparar equipamiento relativamente grande. Está destinado a reparar equipos que cuesten más de 40.000 pesos. Ese es el costo del equipamiento que se piensa reparar. Y se ha dividido en dos tramos. Para aquellos equipos que cuesten entre 40.000 pesos y 300.000, la Secretaría de Ciencia y Técnica aportará el 67% del costo de la reparación. Mientras que para aquellos equipos que cuesten más de 300.000 pesos, la Secretaría de Ciencia y Técnica aportará el 75% del costo de la reparación. El complemento, es decir, el 33% o el 25% restante, lo deben aportar los PPI, los proyectos y programas de investigación o los departamentos o las facultades a través de un fondo complementario. ¿Y cómo se pondrá en marcha este programa? ¿Cuáles son las etapas previstas hasta llegar a la reparación de estos equipos? Bueno, el programa hace su lanzamiento el día 5 de septiembre y cierra el día 4 de noviembre. Una vez que tengamos todas las presentaciones en nuestra Secretaría, haremos un análisis para determinar prioridades. El análisis de prioridades básicamente lo harán. En primera instancia, los mismos grupos de investigación. Y en segunda instancia, aquí en la Secretaría, haremos con la gente, los representantes de cada facultad, consejo de investigaciones, haremos una selección nuevamente en base a aquellos programas de reparación que beneficien a mayor cantidad de grupos de investigación.